hola gente que tal bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal y muchísimas gracias por ver mis vídeos anteriores estoy muy agresivo de verdad con ustedes bueno lo voy a mandar saluditos saludo para mi compadre comandante enigma apocalíptico mi compadre enigmático mi amiga charred bueno charred el nombre de meiko sakune sakine perdón night corey night corey saludo para mi amiga charred no más bueno también a meiko y bueno también saludo para esteve son fox y tal saludo para esteve con fox bueno y bueno todos han esperado como quitar los anuncios en bus simulator última para que ya no te dan un anuncio nunca más muy bien para quitar los anuncios debe quitar bueno antes de empezar el juego bueno antes de dar comenzar lo recomiendo quitar denuncias y quitar el wifi el internet que tiene datos móviles quítale datos móviles y bueno y vuelve a ponerlo bueno como es esto vamos a quitar el wifi bueno wifi wifi que tengo ok vamos a salir el juego vamos a salir el juego vamos a volver a abrir el juego bueno vamos a abrir vamos a volver a abrir el juego ahí está vamos a ver vamos a viajar un no sé un viajecito muy corto que está corto nomás para para que vean así no estoy mintiendo quitando bueno de los anuncios bueno a ver vamos a ver vamos a volver a abrir el juego a ver se demora mucho y ahí está no tenemos internet bueno porque le quitamos el wifi perfecto mira ahí está vamos a hacer un viajecito vamos a hacer un viajecito muy corto y mira como los anuncios desaparecerán vamos a hacer un corto viaje vamos a hacer un corto viaje nomás vamos a ver vamos a hacer un pequeño corto viaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada es un truco muy buena para que para hacer para que no tienen los anuncios vamos a arriesgarme mi oro vamos a arriesgarme mi oro y mira truco para quitar los anuncios es mejor esos trucos para quitar los anuncios para que nunca más te den anuncios ok vamos a poner la cámara 360 perfecto vamos a estar rápido ok vamos a estar rápido para no alargar el video vamos a hacer viajes cortitos vamos a hacer viajes cortitos vamos a hacer viajes cortitos ya no que dure vamos a activar todo vamos a activar todo en multimedia y también aire acondicionado perfecto 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 let's get started drive safe mira mira 131 km por hora vamos rápido vamos rapidito 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 perfecto vamos por ahí vamos por ahí dar un atajo perfecto vamos a poner otro tapo acá vamos a hacer más rápido ok por aquí bien y vamos a abrir un viajecito vamos a poner acá en este caso continue straight perfecto bueno vamos aquí nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos todo vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto ya estamos yendo al destino a ver que sea mas rapido con esos vehiculos con permiso ahi esta vamos a universidad 120 cuando no hay carro le ponemos 120 porque hay carros por ahi y nada ponemos 80 bueno bueno de casi suerte por ahi pero vamos a ver vamos a ver rápido vamos a ver vamos a bajar la velocidad hasta 80 vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito rapido porque a veces el tiempo no gana bien estoy navegando vamos a ver 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 Vamos a probar Vamos a ver si funciona Si lo ven Ahí está Ahí están amigos Ese es el truco Para no tener Anuncio nunca más Para que no te molestes los anuncios nunca más Porque mira Haz esos trucos chicos Que les he enseñado Primero abre el juego Luego abrir el juego Antes de empezar el juego Quita el wifi El wifi, el internet, datos, móviles O el wifi que tengas Quítalo Ok, quítalo, quítalo Salte el juego Bueno, el truco es A ver, el truco es Para que me entiendan mejor Primero Abre el juego Con internet, con wifi Con datos Como tú Que estás utilizando En tu internet Dos Desactiva Bueno Apaga su internet Sus datos O su wifi No sé cómo se Se llame Tres Salte el juego Salir el juego Sale el juego Sale el juego Cuatro Tiene que ser Unas rutas pequeñas O rutas pequeñas O grandes Como tú quieras Cinco Y bueno Bueno Dependiendo Cómo manejas Dependiendo Cómo manejas En las Rutas En Bus Simulator Y bueno Y el último Y bueno Y cuando ya hayas Terminado tus rutas De sus viajes Del bus Ya no te van a molestar Los anuncios Nunca más te van a molestar Los anuncios Los anuncios Porque los anuncios Estorban Chicos Y bueno Y acá hay otro truco más Si quieres quitarle los anuncios Tienes que pagar Dinero real Tienes que suscribirse Con dinero real Bueno Dependiendo De su solidar O por año Bueno Dependiendo De la moneda De su país Y ahí Tienes que pagar Dinero real Cero anuncios Sin nada Así Ok Pero el truco es Abrir el juego Con su wifi Con su internet Segundo Salte el juego Así Salte el juego Nomás Inicia Inicia el juego Nomás Y cuando ya está iniciado Salte el juego Así Salir el juego El Otro truco más Es Hacer unos viajes Como tú quieras Terminales Como tú quieras Y ahí Y ahí El último paso Es cuando ya hayas terminado Tus terminales De rutas De su país Bueno del país Que haya viajado Del bus Bueno Ya no te van Molestar Los anuncios Bueno chicos Ese es todo El video de hoy Muchísimas gracias Por ver Y no se olviden De dejar sus likes Compartir el video Ojo Si Si ya no quieres jugar Bus Simulator Ultimate Bueno Debes activar El Wifi Y Y Y ahí Te sale el juego Ahí está Bien chicos Ese es todo El video de hoy Muchas bendiciones Que tengan un hermoso día Y espero que Le funcione El truco Adiós Gracias